¡Suscríbete! Real, sé que es real Esto es la realidad Esto es la realidad Siento tu amor, lo siento muy dentro No, no, no Puedo olvidar tu aliento, no miento Es pecado, mentir, lo voy a admitir Es pecado, mentir, no puedo sufrir Si contigo quiero vivir mi vida No puedo olvidar lo que te vengo a cantar Manera en que bailas, te mueves Si me hablas, me mires, tu piel, me estimas Pelo de miel, toma mis rimas Yo sería piel, no me adivinas Es una promesa, tú eres mi meta Te daré la más bella letra Amarte es una gran riqueza De un castillo tú eres la princesa Y que es real, es muy real Esto es la realidad Sé que es real Es muy real Esto es la realidad Sé que es real Sé que es real Esto es la realidad Esto es la realidad Quiero estar en tus sueños Ya sean felices o pequeños, quiero hacerte reír Nunca sufrir, no llorarás, secaré tus lágrimas Tu corazón no es de nadie más Quiero mirarte, admirarte, escucharte como aquella noche Esa mágica noche, cuando hace frío entró por el bosque La linda tu cara, bella tu alma Pido a Dios que te pase calma, que tu destino no se pierda Quiero estar contigo, muy cerca dedicarte este poema al oído Bajo la luna llena eres dulce nena, tu amor a mi me quema Sé que es real, es muy real, esto es la realidad Sé que es real, es muy real, esto es la realidad Sé que es real, sé que es real Esto es la realidad, esto es la realidad Oh yeah, 1015ICE, just for you Guerrero Yeah I see you baby ению team spirit Time is over I rap so Yeah